El 8 de enero del 2010 se registró el homicidio del estadounidense John Félix Bender en su casa ubicada en la Florida de Barú en Pérez Celedón. Por este caso se acusó de homicidio a su esposa Ann Bender, quien pasó por tres juicios pero no se pudo comprobar el cargo. Ella se encuentra ahora en los Estados Unidos y en Costa Rica la Fiscalía espera que se realice un cuarto juicio en su contra pero se niega a venir al país a pesar de tener una reserva. En cuanto a las joyas que fueron decomisadas ya logró recuperarlas luego de pagar impuestos y comprobar que las adquirió de manera legal. Detalles de todo este proceso vivido usted lo encontrará en el libro que está titulado en español como Loco Amor en la Selva que escribió la periodista Carol Blair Bond. Se trata de una pareja de gringos que vinieron con 600 millones de dólares y lo perdieron todito. Querían desarrollar su sueño de tener su propio parque nacional que tenían Boracayán se llama en Florida de Barú. Y de repente los dos que sufrieron de bipolar disorder, bipolares eran, empezaron a peorar y a peorar, encerrarse con guardias y la cosa se fue al carajo de allí. Y al final el hombre se murió, acusaron a ella, tres juicios y no sabemos qué pasó. Esta comunicadora tiene nueve años de vivir en el país y se propuso hacer una amplia investigación sobre este caso. Duró un año investigando y escribiendo sobre este tema. Realizó una 94 entrevistas incluyendo a la misma Anne, a quien visitó mientras estuvo en prisión. Yo creo que sé lo que pasó, pero lo escribí de manera que podría ser esto, podría ser el otro, nunca vamos a saber. El proceso de forénsico de Costa Rica no está muy desarrollado, entonces tuvieron problemas con huellas digitales, con todo eso que en los estados es, como tenemos tantos criminales, es mucho más profesional. Para ella no fue nada sencillo y hasta recibió amenazas de muerte. Era dificilísimo, en parte porque me defiendo en español, pero mi español no es perfecto, entonces me costó hacer entrevistas. Segunda, hay gente que no querían hablar conmigo, había gente involucrada en eso que no eran totalmente honestos, entonces no querían hablar conmigo. Por supuesto, en un momento alguien empezó a llamarme en mi cabina en Quebradas y decirme cómo me iba a matar, que me iba a botar en el Tárcoles, o sea, oh. O sea, una recibió amenazas. Sí, exactamente. Así que vino el OIJ, desconectaron mi teléfono y todo está bien, pero me asustó. ¿Dónde se puede conseguir este libro? Ya va a ser en inglés y en español en trincheras, aquí en la calle Cemeteryo, y también lo puede conseguir en Amazon o en Kindle, si quiere digital o si lo quiere en físico. ¿Cuánto cuesta? Pienso que son ocho mil, y el digital es como cinco mil, más barato, obvio. Escribir sobre esta historia la deja satisfecha. Para mí fue una puerta para entrar y entender mejor la cultura de Pérez, de Costa Rica, del sistema de justicia. Como no soy rica, no tenía mucha educación en gente tan rica, entonces aprendí cómo funcionan ellos, que es de otro nivel, ¿verdad? ¿Satisfecha entonces? Sí, yo totalmente satisfecha. Todavía el caso no está cerrado. Hay muchas dudas en torno al tema. Por eso la periodista trató en este libro de dar a conocer toda la información de la investigación.